He guardado los tuyos, he guardado tu casa, conozco tu necesidad y no he pasado por alto ni una de tus lágrimas. Me pediste que en la mañana, Dios, no quiero que tú me hables, y he aquí que responde, dice el Señor. Señor, desde el vientre, tú te amenazas, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés, hablamos de ti. Pero el desinlace de Moisés fue que permitió cargarlo, de hablar con Dios. Repárate, mujer, por lo que viene, ¿no? Hago grande, bien. Tú eres un hijo, crema, m regalo. ¿Cómo quieres volver? Sí, bien. Me dí a mí, a mí. Lo que viene, lo que viene. Uno que viene, lo que viene. y 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